Y ahora vamos a la batalla por la dignidad nacional en estas fiestas patrias y la campaña Saca tu bandera con orgullo. Maynor Salazar nos cuenta la historia. Invitamos a todos los ciudadanos nicaragüenses, tanto dentro como fuera de Nicaragua, a portar de manera voluntaria la bandera azul y blanco en sus medios de transporte, casa, negocio o cualquier lugar visible. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a los nicaragüenses a hondear la bandera nacional en las fiestas patrias, como una forma de protesta para exigir democracia y justicia ante la dictadura. El objetivo es, primero que todo, recuperar nuestro símbolo patrio. La policía, desde el año pasado, en las protestas nuestra arma fue la bandera, nos ha venido impidiendo el uso de nuestro símbolo patrio, que es derecho ciudadano, para protestar o para manifestar el amor a Nicaragua. Y entonces, en un afán de recuperar ese símbolo, sobre todo en un mes patrio como el que estamos ahorita, hicimos la convocatoria para que todo el mundo recuperara y saliera a las calles con su bandera. Algunos grupos han salido a las calles a regalar bandera a los ciudadanos que transitan regularmente por las carreteras. La campaña se propone ejercer un contrapeso ante la estrategia del régimen orteguista, que ordenó a sus partidarios adornar los buses, las instituciones públicas y hasta la policía, con los mismos colores que han sido criminalizados. Además, aprovechando que el régimen quería utilizarlo a su favor, ¿verdad? Entonces nosotros con el fin de decir que cuando nosotros decimos, cuando los nicaragüenses azul y blanco quieren usar la bandera, se usa, no cuando el régimen le paga a su gente para usarla, ¿verdad? La dictadura ha impuesto la bandera del FSLN y el culto a la personalidad de Ortega y Burillo en los desfiles de los colegios de secundaria. Pero en algunas escuelas los estudiantes desafían las órdenes oficiales. Un solo fracaso, es lo que quieren, es lo que quieren, es lavarnos el cerebro. La iniciativa de ondear la bandera nacional en septiembre es respaldada por los presos políticos escarcelados. Siempre estas campañas son positivas porque van sumando poquito a poco y a la gente que no tiene una gran decisión, pues puede irse incorporando poco a poco. No podemos ofrecerle solo a la población, solo acciones de gran envergadura y duras. Hay que hacerle acciones pequeñas en que la gente, el ciudadano común, el indiferente incluso, se pueda sumar. Sin embargo, el temor al asedio y la persecución policial continúa en el ambiente. Hace unos días un fanático golpeísta me atacó verbalmente por portar la bandera azul y blanco al revés. Yo estaba en una estación de combustible cuando este sujeto se me acercó y comenzó a acusarme de golpista y otro improperio. Mi decisión fue ignorarlo. Obviamente el régimen ha estado tomando medidas para que la gente no saque su bandera. Todo lo que la sacamos, la sacamos, no la andamos permanente porque hay un riesgo enorme. Hay que mostrar rebeldía, que el miedo no nos puede vencer. Si el miedo nos vence, estamos fritos. Eso es lo que dicen los ciudadanos, que no ocultan el temor que aún existe por la persecución en contra de la bandera azul y blanco. Y ahora nos comunicamos vía Skype con Ibania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas noches, Ibania. Buenas noches, Carlos Fernando. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Ustedes han llamado a la población a sacar la bandera azul y blanco. ¿Cuál es la situación en estas fiestas patrias? ¿Se mantiene la criminalización de la bandera? Sí, creo que el llamado es a sentirse orgulloso de los símbolos patrios, no solo de la bandera, de los colores azul y blanco, del escudo de nuestra ave, de nuestro árbol nacional. Si bien la bandera azul y blanco fue enarbolada en abril como un símbolo de lucha y de regresar al país, los verdaderos valores de la patria, dejando aparte el Estado partido que se encontraba en ese momento y que aún se encuentra en el poder, el gobierno saca, manda a llenar sus instituciones queriendo robarle a la población su símbolo de lucha y los manda a poner en todas las instituciones y vehículos del Estado. Y hay un enorme rechazo, ¿verdad?, a que solo ellos la andaban. Pero bueno, ¿se puede salir a la calle en este momento con la bandera nacional? Porque la gente que hemos entrevistado dice que hay mucho temor, a pesar de que el gobierno está intentando apropiarse de ese símbolo. Podría decir categóricamente que es imposible salir, enarbolar la bandera si sos del lado de los autoconvocados, ¿verdad? Y bien, si vemos el uso que ellos le dan, no es de orgullo, sino de una imposición del régimen, de andarla. Por eso las vemos ahí que andan colgadas, rasgadas, acomodadas en cualquier parte visible. El 21 de agosto tuvimos un caso de un muchacho que frente a la policía saca su bandera e inmediatamente ellos con la bandera en sus camionetas de los antimotines y se lo llevan, ¿verdad?, del semáforo de Metro Centro. Es casi imposible salir orgullosamente con la bandera y nosotros entendemos y hemos entendido que todos los focos de resistencia son válidos y si el gobierno saca la bandera, nosotros nos abstenemos de llevarla, ¿verdad? Ahora hemos puesto una meta de una semana, la Semana Patria del 7 al 15, de llevar y portar la bandera con orgullo, pero también hemos reconocido el temor que existe, ¿verdad?, el temor que existe de llevar el símbolo patrio. Es difícil, es difícil seguir resistiendo, no imposible. Hay muchas formas de lucha, pero definitivamente el pueblo en su forma de resistencia nos ha enseñado esta semana que si es por orden que hay que andar la bandera, pues no la vamos a andar. ¿Qué se puede esperar del desfile de los colegios de secundaria? Hemos visto algunos casos en los que les han impuesto los símbolos partidarios del FSLN e incluso el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunos colegios han resistido. ¿Qué se espera de ese desfile? Hay una imposición en los colegios por temas académicos de notas, de salir a marchar, pero también hay resistencia. O sea, que nosotros sabemos que muchos alumnos no van a ir a ese desfile. Hay muchos alumnos que quizás están obligados a ir por sus notas, igual que los maestros, pero también recordar que la imposición en los colegios no es de abril del 2018. Aquí ha venido, hemos visto impresos libros, hemos visto a los maestros ir obligados y obligar a los alumnos a ir a los actos públicos. Hemos visto cómo los muchachos de secundaria también han sido adoctrinados para atacar pequeñas protestas. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2013 nosotros salimos a protestar y fueron alumnos del colegio Rigoberto López quienes se apostaron en frente con los símbolos, con la bandera del frente y en ese momento quizás no hubo la agresión que vivimos en abril, pero ya se miraba el uso de los alumnos de secundaria, sobre todo, en los actos partidarios. Entonces va a ser una tarea difícil también pedirle a los alumnos que están acostumbrados a esto, que lo han normalizado casi, el uso de los símbolos partidarios. Vimos, por ejemplo, cargar la foto de Rosario, Daniel, el culto a la personalidad de ambos no es del 2018, nosotros lo habíamos denunciado antes y ahora en estas fiestas patrias lo que nosotros esperamos es la disminución de la asistencia de los alumnos. Ivania, ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra vimos al vicecanciller de la dictadura, Baldrach Jansky, alegando que en Nicaragua no está prohibido el derecho de reunión y movilización y lo que él dijo fue que las organizaciones que convocan a esas marchas no reúnen los requisitos de ley. ¿Ustedes están convocando también a una nueva marcha la próxima semana? Sí, nosotros estamos convocando a una marcha el 21 de septiembre en conmemoración de la patria, ¿verdad? Y también del aniversario de muerte de Matt Romero, que fue el 23 de septiembre, es la última vez que los nicaragüenses salimos a marchar, nunca más se ha vuelto a marchar. Algunas personas dicen que el entierro de Matt fue la última marcha masiva que hubo en Managua, en ninguna otra ciudad se volvió a marchar. Nosotros estamos queriendo recobrar la libre manifestación, nuestro derecho a manifestarnos, a andar en la calle libremente y a organizarnos. Y por eso hemos convocado este 21 de septiembre. A la fecha de hoy van tres marchas fallidas, ¿verdad?, que no han logrado siquiera reunirse en el punto. Por eso nosotros desde la Unidad Nacional nos hemos reunido en varios departamentos bajo el acoso, la persecución, hemos tenido visitas fallidas porque nos detenían en la carretera una y otra vez, una y otra vez, haciendo interminable la llegada y cuando llegábamos el lugar estaba sitiado. Todo esto nosotros lo hemos expuesto ante los derechos humanos, ¿verdad?, nuestra violación a organizarnos. Por eso cuando se habla en Nicaragua de elecciones o que las salidas son las elecciones, lógicamente los nicaragüenses nos seguimos preguntando cómo van a ser porque ni siquiera tenemos derecho a reunirnos. Los presos políticos que continúan en la cárcel, entre ellos una mujer, María Guadalupe Ruiz, suman más de 100. Ustedes están demandando, reclamando la liberación de todos los presos políticos, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo ayer que ellos solamente reciben información, que ni siquiera pueden cuantificar cuántos presos hay. ¿Cuál es la situación de los presos políticos y particularmente de María Guadalupe Ruiz? Nosotros lo advertimos incluso en junio cuando estaban saliendo porque ya teníamos una lista. Aún cuando no terminaban las salidas que se dieron, las escarcelaciones que se dieron, nosotros ya manejábamos una lista, casi de 30 personas que habían sido secuestradas durante las negociaciones y temíamos en ese momento que la lista creciera y así fue, ¿verdad? La lista fue creciendo, los secuestros se siguen dando, los asesinatos selectivos en el campo se siguen dando y la criminalización de la protesta. Ahora, como dicen, hilando más fino, se les ha puesto a estas personas presa, política, otros cargos. Y tal es el caso de María Ruiz Briseño, ¿verdad? Un estudiante de banca y finanzas de la UNAM Managua de 22 años, quien es ex atrincherada de la UNAM Managua y que lideraba las protestas en catedral. El 13 de julio, en el último plantón casi que se da en catedral, ella fue perseguida y arrestada junto con su compañero y está presa, ¿verdad? Por un robo de un celular que inclusive se maneja en los escritos, que fue el 14 y ella fue desaparecida el día 13. Si bien aparecen hasta el día 18 con estos cargos, bien sabemos nosotros que María Guadalupe, con su grupo de jóvenes, era quien se manifestaba en catedral constantemente y hemos visto la disminución de estos plantones debido a que todo su grupo ha sido secuestrado, regresado a sus casas. Muchas de las muchachas que la acompañaban fueron violadas, ¿verdad? Y han tenido que dejar. Lógicamente se ha ensañado el régimen, ¿verdad? Y sobre todo con las mujeres, porque en Nicaragua salir a tirar papelillos, salir a tirar chimbombas o salir con tu bandera se ha convertido también en un heroísmo. Y más cuando son mujeres, pues eso es más visible. Entonces se ensañan más, ¿verdad? Con estos liderazgos, más cuando son jóvenes. Este es el caso también de más de 100 personas en todo el país, porque hay que ver que no todos están en la modelo. María Guadalupe está en la esperanza, es la única presa que está ahí. Sabemos la polarización que se creó en ese centro de detención entre las presas políticas y las presas comunes y las reclusas. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho su situación, las amenazas que recibe, inclusive sus mismos captores, han llegado a la esperanza a amenazar a ella y a su familia. Ese es el caso de María Guadalupe Ruiz y los presos políticos. Están llamando ustedes a un paro de consumo de alcohol este viernes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esa llamada? Las nuevas estrategias de lucha van siempre encaminadas a que sean menos riesgosas y a que golpeen más a la dictadura. En ese caso, nosotros creemos que debemos hacer nuestros propios paros como ciudadanos y no esperar quizás del gran capital estos paros, porque hemos visto que la población ha insistido en llamar a un paro y creo que debemos de tomar el poder que tenemos y el poder que tenemos es el poder del consumidor. Si el licor es quien más genera ingresos en impuestos al régimen, queremos focalizar este paro de consumo con ese producto, especialmente un fin de semana largo. Como ustedes vieron, hay dos días feriados, que son lunes y martes, y lógicamente la gente puede acercarse a las playas, a consumir más. Entonces, nosotros estamos llamando por la situación del país, por los presos políticos, a que este 13 de septiembre paremos desde las cero horas el consumo de alcohol. Gracias, Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Estaremos pendientes de lo que ocurre con los desfiles en las fiestas patria.